El amor de mi vida se parece a ti Pero no funcionó Y el error fue besarte Tenía planes contigo pero se acabó Que el amor se murió Tuviste que alejarte Si supiera que yo Aún extraño tu piel Y siento tu calor Aquí en mi habitación Y te he buscado en otra piel Y en el mismo lugar Donde yo te iba a ver Estoy pendiente a ti aunque ella no te siga Tú eres para mí y no te digas mentiras Y a todos esos patos que a ti te tiran No saben que nuestro amor nunca expira Tiene que te tiran de la medicina Tú eres para mí y no te digas mentiras Y a todos esos patos que a ti te tiran No saben que nuestro amor nunca expira Que tú sientes cuando te hablan de mí Porque el mundo se me para si te pienso Me dijeron que preguntaba por mí Cuando regresa se te está acabando el tiempo El amor de mi vida se te está acabando el tiempo El amor de mi vida se te está acabando el tiempo Yo siempre te haya leader Y a todos esos patos que a ti tetran Y en el mismo lugar Donde yo te iba a ver Estoy pendiente a ti aunque ella no te siga Tú eres para mí y no te digas mentiras Que a todos esos patos que a ti te tiran No saben que nuestro amor nunca aspira Te paquete a ti aunque ella no te siga Tú eres para mí, no te digas mentiras Y a todos esos patos que a ti te tiran No saben que nuestro amor nunca aspira Gracias por ver el video